Muy bien, prismas. Hay el área total de cada prisma. Cada prisma se trabaja de una manera parecida, pero diferente a la vez. ¿Por qué diferente? Porque debemos hacer cálculos según sus bases y sus formas. Veamos aquí. Bien, para llegar al área de un prisma debemos hacer lo siguiente. El área total es igual a qué? Al área lateral y eso va a ir sumado más dos veces el área de la base. ¿De acuerdo? Así se trabajan los prismas. Es la forma más básica de trabajar prismas. Bien, dos veces el área de la base. ¿Y por qué dos veces área de la base? Porque los prismas tienen dos bases, una arriba y una abajo. Son dos bases, por lo tanto, dos veces. Bien, entonces lo primero que hay que calcular aquí es el área lateral. Esta figura aquí al costado, ¿qué figura es? ¿Qué estoy marcando con rojo? ¿Qué figura será esa? Es un rectángulo. Es un rectángulo, correcto. Vamos a calcular el área del rectángulo. La zona de todos sus lados. Es un perímetro, es un perímetro. Área del rectángulo. ¿Cuál es la fórmula del rectángulo? Luciana, Mateo, a ver. Base por altura. Exacto, base por altura. ¿Cuánto mide la base? La base mide tres. Tres por la altura, la parte más alta. Diez. ¿Igual? Treinta. Treinta. Ya tengo, hola Yaret, ya tengo la primera parte. Ya tengo lo que es el área lateral. Ahora, esta área lateral, vamos a hacer lo siguiente. Esta área lateral va a ir de la siguiente manera. Sale treinta, pero este treinta solamente representa una cara. El prisma, ¿cuántas caras tiene? Uno, dos, tres, cuatro. Tiene cuatro. Este treinta se multiplica por cuatro. Linda por cuatro, ciento veinte. Esta página es. Y ciento noventa y ciento noventa y uno, por favor. Y ciento veinte. Ya tengo toda mi área lateral. Esto me da un total de ciento veinte. Ahora voy a multiplicarlo por el área de la base La base es un cuadrado Por lo tanto, voy a multiplicar lado por lado ¿Cuánto mide la base? La base es 3 3, nada más, 3 por 3 3 por 3 ¿Es igual a? 9 Pero como son dos bases, lo multiplico por 2 No sería 3 por 4 Porque tiene 4 lados No, no, no Este es el área del cuadrado, Mateo El área del cuadrado se multiplica lado por lado En este caso, 3 por 3 Y 9 por 2, 18 Así es, 9 Y como son dos bases, arriba y abajo Ahí sí 18, 9 por 2, 18 Muy bien Ahora que me queda aquí Solamente me queda sumar las cantidades 120 más 18 Es igual a ¿Cuánto sale esto? 138 Se acabó Ahí termina mi primer problema ¿Bien? ¿Alguna pregunta? No, profesor ¿Seguros, seguritos? Sí, profesor Muy bien Vamos a la figura del costado ¿Cuál es 191, Yaret? Ah, las páginas La siguiente página La página es 190 y 191 Así es Eso sí, Yaret Eso sí Bien Vamos a la figura del costado Aquí tenemos un prisma triangular Sus bases son triángulos Así que vamos a hacer un proceso muy similar al que hicimos antes Veamos aquí Primero que nada hay que hacer lo siguiente Vamos a trabajar de esta manera Primero vamos a hallar el área de la base La base es un triángulo ¿Correcto? Muy bien ¿Cuál es la fórmula del triángulo? ¿Cuál es la fórmula del triángulo? Eso sí les he enseñado Fórmula del triángulo La fórmula del triángulo es Para hacer esto tenemos que saber primero las fórmulas de las figuras Pi por r al cuadrado Ese es el círculo El triángulo es más fácil Va a ser por altura sobre 2 ¿De acuerdo? Nada más Así es El área de la base Empiezo por ahí Es Mi Base por altura sobre 2 En este caso mi base mide 8 La primera cantidad que veo aquí Ay, perdón Este no era Acá veo un 8 Esta es mi base Base 8 Por la otra medida ¿Cuánto es? 6 6 Mi altura es 6 Sobre 2 6 por 8 ¿Cuánto es? 6 por 8 ¿Cuánto es? 16 17 18 18 18 18 Entre 2 ¿Cuánto es? 48 ¿Cuánto es? 24 24 Ya tengo la primera parte Tengo 24 aquí Pero aquí no termino Este 24 lo voy a multiplicar Por las cantidades de aristas que presenta la figura En este O perdón La medida de la arista de la figura En este caso ¿Cuál es mi arista? Mi arista es esta medida de aquí 24 ¿Cuánto es? Por 9 Exacto 24 Por 9 Multipliquen eso por favor ¿Cuánto sale? 200 algo sale Vamos bien 200 y algo Cabe en 6 236 216 La respuesta es 216 Bien 216 es lo que mide Son mis áreas laterales ¿De acuerdo? Los costados de la figura son 216 ¿De acuerdo? Ahora bien ¿Qué me falta hacer? Tan solo me falta multiplicar Este 216 por dos veces el área de la base ¿De cuándo era el área de la base? 10 No El área de la base 8 Área de la base, Mateo ¿Qué lo hicimos? Área Área No medida Quiero el área 24 24 Muy bien Como son dos bases ¿Por cuánto lo voy a multiplicar? Por dos Eso 48 48 Muy bien Niño Mateo Ahora ¿Qué me queda? Fácil Me queda simplemente sumar los resultados 48 más 100 100 Es 216 216 más 48 Es igual Es igual a 264 ¿200 cuánto? 64 Muy bien Un momento por favor chicos ¿Qué niños? ¿200 me dijeron cuánto? 264 264 Muy bien 264 centímetros Listo Ahí está Ponga su mejor cara Para la captura Por favor Luciana Enfócate bien Solamente ve un chino Que está ahí mirando Por favor Enfócate bien Luciana Vamos a dar una captura Para que vean Que ya estamos avanzando A ver Un momento Salió movido esto A ver Salió borroso esto Uno Hacemos de nuevo ¿Ya? Uno Dos No Sale Salió movido Creo que la Mi cámara se movió de posición Por eso que está saliendo un poco Un poco movido Una de más Bien Ya Esta salió mejor Esta salió mejor Bien niños Entonces Hasta acá por favor ¿Hay alguna pregunta? Sí profesor ¿Todo bien? ¿Todo correcto? Sí Bien Oye Pasamos a la siguiente Bien Sigamos Vamos a la figura B Aquí es así Se aplica un proceso Un proceso similar Que en la primera figura ¿Ya? Vamos a ver aquí A ver Vamos a hallar nuevamente El área lateral En este caso Es lo mismo que hemos hecho En el primer En el segundo caso En el segundo ejercicio Bien Primero que nada Vamos a definir Cuánto mide El área lateral Bien Para Para calcular el área lateral En esta figura ¿Qué figura es esta chicos? Esa es un Esta figura de aquí ¿Cómo se llama esta figura? Prisma hexagonal Es un hexágono Muy bien Solamente quiero la base En este caso Vamos a multiplicar así Dos Por ¿Cuántos lados Tiene un hexágono? Seis Seis Por La altura Que es catorce Dos por seis Doce Por catorce Multiplique esto Por favor Tiene un hexágono Por diez Por diez O por ¿Pues es un múltiplo De multiplicar Doce por diez Y luego por dos? Puede servir Creo Creo que sí Dos por cuatro Dos por cuatro Ocho Cuatro por una Cuatro No, no sale así Como dice Mateo No sale así Como dices Multiplique en doce Por catorce Cuatro por Cuatro por ocho Pongo ocho Pongo ocho Y cuatro Uno Es cuatro Uno por dos Dos Uno por uno Uno Y ahí se suma ¿Y cuánto sale? Acaba en ocho Eso es cierto Ciento y algo sale Ciento y sesenta y ocho Bien Ciento sesenta y ocho Ciento sesenta y ocho Ciento sesenta y ocho Es la medida del área lateral Ahora Ahora me falta El área de la base ¿Cómo calculo El área de la base? El área de la base A ver Voy a poner aquí AL Área lateral Es igual a ciento sesenta y ocho Bien Ahora voy a calcular El área de la base Bien Acá es un poco complicado Porque el área de la base Viene con raíces Así que Vamos a ser muy cuidadosos ¿De acuerdo? Observen por favor El área de la base Es igual a dos Por Raíz de tres Sobre Dos Así es Sobre dos Con esta fórmula Vamos a aplicar Del área de la base ¿Ya? Dos por El tres Dos por raíz de tres ¿Ya? Un número multiplicado Por así mismo Que te dé tres No, 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 no Esa es una ecuación Esa es una ecuación Ah, bueno Ah, no Ah, no Me cuesta la raíz No, espera Espera, espera Si fuera seis Sería demasiado fácil Y esto no es fácil ¿Ya? Ahora Todo esto Va a ir Entre paréntesis Porque Lo voy a multiplicar Por seis ¿Y por qué por seis? Porque un hexágono Tiene seis lados ¿Bien? Como nosotros no trabajamos Con decimales tan altos Porque la raíz de La raíz de Tres Es un decimal Y bastante amplio Vamos a hacer lo siguiente Simplemente Vamos a Simplificar A simplificar valores ¿Cómo simplifico? Dos y dos Se van Que me queda Seis Se van Dos y dos Me queda seis Multiplicado Por la raíz De tres Tres Esto sería El área De mi base No puedo Trabajar más Porque simplemente No tengo Este Más datos Ahora Espera 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 No es No es No es Tan sencillo No es Tan sencillo Me queda Seis Raíz De tres Ahora ¿Qué debo Hacer? Debo Multiplicar Dos veces El área De la base Porque son Dos bases No me da Espacio Seis Por Perdón Hola A ver Ahora vamos a Hacer lo siguiente Seis Por dos ¿Cuánto Me da Eso? Doce Este es Igual a Doce Raíz De tres Más El primer Resultado Que hallamos ¿Cuánto Es? El primer Resultado Que hallamos Fue 168 Más 168 Más 168 Ahí termina La operación No puedo Hacer nada Más Porque no estoy Trabajando Con decimales Ahí termina Mi operación Un poco Complicado Así que Les dije A partir de ahora Se va a poner Un poco Difícil Así que Por favor Pongan mucha Atención ¿Alguna Pregunta? Luciana ¿Todo claro Luciana? Luciana Y enfócate Bien Por favor Que ese sujeto Japonés No es mi alumno Eres tú Mi alumna Por favor No te veo Luciana Enfócate Bien Por favor ¿Ya? Continuemos Entonces ¿Todo claro? No hay preguntas ¿No? Muy bien Vamos a la siguiente Aquí todavía está un poco Más complicado Porque Esto es una figura abierta Debemos usar la imaginación Para establecer Qué tipo de figura es ¿Ya? Es como un libro Es como un libro abierto Claro Pero vamos a hacer lo siguiente Nosotros somos bien creativos Así que Somos Como somos creativos Somos muy inteligentes Esto Si Usamos bien Nuestra visión Y la imaginación Es como esto Como mi borrador Es más o menos Algo así Una especie de prisma rectangular ¿Verdad? Una especie de prisma rectangular Muy bien Entonces Vamos a hacer Entonces vamos a hacer No rectangular Se le llama Cuando es base rectangular No cuando es lado rectangular ¿Ya? A ver Entonces vamos a hacer Vamos a hacer una serie de cálculos Primero que nada Vamos a hacer Este pequeño cálculo de aquí El área lateral El área lateral Es un rectángulo Bien Área lateral Le voy a poner AL Es igual ¿Cuánto mide La altura de este rectángulo? La altura mide 10 10 Por la base ¿Cuánto mide? La base mide 6 Bien 10 por 6 ¿Cuánto me da? 10 por 6 60 60 ¿No? A ver No, no Alto, alto Uy Casi 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 fallamos Casi 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 Si, ya me parece demasiado fácil Hasta acá Íbamos bien Ya solo Acá cometimos un pequeño error ¿Y es un 6 sobre 2? No, no, no No, aquí al 6 Nos falta agregar Un 16 Aquí es 16 ¿Por qué 16? Porque se están Al momento de doblar la figura Se forma una nueva figura Que mide 16 centímetros Ya por eso Sí, vos le digo que Acá hay que tener mucho cuidado Mucho, mucho Acá 160 Ahora sí Ah, ¿por qué se mueve esto? Ya, ahora sí Voy a Voy a Recomendarlo Acá El área Acá 160 Ese es mi área lateral Ahora me falta calcular El área de la base ¿Ya? El área de la base ¿Cómo se calcula? El área de la base Es fácil Es un La base La base también Es un rectángulo ¿Bien? Así que Vamos a calcularlo Pues Este rectángulo ¿Cuántas Cuántas Sus medidas? ¿De cuánto Es la medida De los rectángulos? Facilito La base Mide 6 Sí Así es Y su altura ¿Cuánto mide este pedazo Chiquito de aquí? Esta es la altura Del rectángulo De la base Del rectángulo De De 2 Ahí está Esa es la base De este rectángulo Es un rectángulo Chiquito El área de la base Área de la base Es igual a 6 por 2 Esto me da 12 Bien Ya terminé ahí Ahora aquí A partir de aquí Ya viene la parte fácil La primera medida Es 160 Más Dos veces El área de la base 2 por 12 160 Más 20 184 Centímetros Ahí termina Mi operación Ahí termina Mi operación Bien Copian eso Por favor Rápido Que miren Ya son casi las 11 Y no hemos acabado Ni una página Falta como Dos preguntas De la F De la F Y la F De la Pumera Ya está profesor La letra F Lo dejé como ejemplo Desarrollado Ya Creo que hubiera dejado Uno más por si acaso Ni modo ¿Copieron todos? Sí profesor Muy bien No, pero si era así A la que dejó Solo le tomamos foto En vez de copiarlo Ya casi en clases Ya depende de ustedes Ah, se movió Un segundo Niños Un segundo Esto se movió Hace rato se movió Se movió La figura Aquí está Uno Y aquí está El otro ejemplo Que dejé Dejé dos ejemplos Desarrollados Porque la figura Es lo malo Trabajar en Word Que se mueve algo Y ya se desarma todo ¿Por qué no se usa Aplicación de pilares Y usa Agro Ah, es que No, la imagen No me sale muy bien A mí Me sale borroso Por eso no lo uso Bien Bien Ahí está Ahora sí Continuemos La letra F Está desarrollado Tómele Captura Tómele foto Tiene un minuto O cópila de una vez Tiene un minuto Bien Vamos ahora sí Vamos a la letra C Vamos aquí La letra C De una vez Hacerlo rápido Área de la base ¿Cuánto mide el área de la base? Lo mismo que hicimos hace un rato 8 Por 6 ¿Sobre cuánto? ¿Sobre cuánto es? 8 por 6 Sobre 2 Es claro Sobre 2 Porque es un triángulo Sobre 2 6 por 8 48 Entre 2 ¿Igual a cuánto? 24 Ya tengo la primera parte 24 Ahora voy a calcular El área lateral El área lateral Va a ser este 24 Que he hallado Multiplicado por la Arista ¿Cuánto mide la arista? ¿Cuánto mide la arista? No la base Sino la arista La que está paradita A eso se le llama arista 6 No El 6 El 6 ya lo usamos 12 12 Correcto 12 12 12 12 Multiplíquelo por favor 24 por 12 200 200 Y algo sale 2 por 4 Es igual a 8 Pongo 8 Es 138 Es 138 ¿Puedo hacer lo mismo? Te dijimos la pregunta B 264 88 Mateo 4 por 2 8 Acaba en 8 ¿Ya? Fíjate Mateo No 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 son los mismos números Son parecidos Pero no son iguales 4 por 2 8 Acaba en 8 Mateo 288 1 por 4 1 por 4 Ahora Ahora El número es distinto Exacto El 24 Tiene Tiene 2 Y el otro Tiene 12 Así es Silencio por favor El otro número Es 14 Así es Ya un momento 24 Este 24 Es el área de la base Ese 20 Hay dos bases 24 por cuánto? Como son dos bases ¿Cuánto? ¿Cuánto multiplico? Dos Por dos No 288 más 48 Súbelo y acá vamos A profesor A profesor A profesor A tres Cien Trescientos A Dos Tres Tres Ocho Ocho Tres 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 Ciencias Tres Correcto Ahí termina Centímetros Bien Esto fue fácil Bien chicos Sigamos A ver Lee el problema Por favor Ya marco El problema Dos Luis Regalará Un libro A su madre Por su cumpleaños Y Desea Forrarlo Con un papel Especial ¿Cuál Es la cantidad De papel Que se usará Como mínimo Muy bien Bien Tenemos una especie De libro Con las siguientes Medidas Eso Es un prisma Rectangular Si somos Imaginativos Vamos a calcular De la siguiente manera Como es una figura Simple Es fácil de calcular Voy a hacer Lo siguiente Como son dos Como son dos Bases Voy a multiplicar Dos Por Abro mi paréntesis Que voy a agrupar Voy a multiplicar Voy a tomar Los siguientes datos Quince Por La altura ¿Cuánto es? ¿Cuánto mide la altura? Quince Quince por cinco De la medida grande De la medida grande De la medida grande Quince por veinte Por veinte Exacto Cierro mi paréntesis Esto va a ir sumado Más Acá si entra veinte por cinco Porque es el área lateral Veinte por cinco Veinte por cinco Cinco por cero Quince por cinco Cien Quince por veinte Mil Mil quinientos Cinco por dos Con diez A ver A ver Quince A ver Vamos a ver Quince por veinte Es mil quinientos Vamos a ver Quince por veinte Vamos en parte Por favor Quince por veinte ¿Cuánto sale eso? Ciento Quince A ver Quince por diez Ciento cincuenta Quince por veinte Trescientos Y trescientos por el dos de acá afuerita Me da Seiscientos Más Cien Más Ahora sí Yo digo que era el cien No sé Yaret Pero yo quiero Yo quería el primer ejercicio La primera parte Para ir en orden Esto me da Setecientos Listo Entonces Se usará Se usará setecientos Yo ya sabía cuánto era el total ¿En serio? ¿De verdad? Setecientos centímetros ¿Ya? Muy bien Entonces Esa es mi respuesta Final ¿Alguna pregunta hasta aquí? ¿Alguna pregunta hasta acá? No Copian eso por favor Para avanzar La siguiente página El Zoom ya avisó Que se va a cerrar Y apenas hemos avanzado Una página Yo ya copié Muy bien ¿Lo demás? Yo también Luciana Ya marco ¿Ya? Muy bien Sigamos entonces Vamos aquí Hay el área total De cada figura Son cuatro Dejé una lista Ahí como ejemplo Vamos a hacer Vamos a hacer las otras tres Hagámoslo rapidito Para que el Zoom no nos vote A ver Vamos a ver Vamos a calcular La primera figura Es un prisma rectangular Todos sus lados son rectángulos Uno más grandes que otros Pero todos son rectángulos Así que vamos a hacer El siguiente cálculo El área lateral Va a ser igual ¿A qué? A la siguiente cantidad Observen Va a ser diez Si arriba mide diez Abajo ¿Cuánto mide? Abajo mide diez Exacto Más cuatro Si este Si el lado izquierdo Mide cuatro ¿Cuánto mide el lado derecho? Cuatro Exacto Más cuatro Todo esto va entre paréntesis Y lo voy a multiplicar ¿Por cuánto lo voy a multiplicar? A ver si somos observadores ¿Cuántos lados tiene el prisma? Recuerden el ejemplo No, el prisma Lados No bases Sin contar las bases Cuatro Cuatro Solamente el lado Muy bien Entonces aquí ya tengo La primera parte Para calcular mi área lateral Diez más diez Veinte Veintiocho por cuatro Veintiocho A ver Diez más diez Veinte Veinticuatro por cuatro Mateo Veinticuatro Veinticuatro por cuatro Diez Diez más diez Veinticuatro por cuatro Ah, claro, claro Sí, tienes razón Sí, escúchame por favor chicos Acá es un pequeño error No es el cuatro Se toma el dos de arriba No el cuatro Es el dos Ah, ya Ah, con razón Con razón no me cuadraba Ahora sí Entonces sí, veinticuatro Veinticuatro por cuatro Veinticuatro por cuatro Sería cuarenta y ocho 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 Noventa y seis Noventa y seis Ya tengo mi área lateral El cuatro es base No era lateral Bien, ya tengo mi área lateral Eso es noventa y seis Ahora voy a Ahora voy a Hacer el siguiente cálculo El área de la base El área de la base Va a ser lo siguiente El área de la base Así es El área de la base Va a ser Como mi base Es un rectángulo Solo me voy a aplicar La fórmula del rectángulo Esto es mi base La parte de aquí arriba Esta es la base ¿Cuál es la fórmula Del rectángulo? Base por altura Exacto La base mide diez Mientras que mi altura ¿Cuánto mide? Cuatro No, no mide cuatro Dos Dos, exacto Recuerda que la parte de arriba Es la base Veinte De estos me da veinte Listo Ahora, ¿qué tengo que hacer? La parte más sencilla Como son dos bases Arriba y abajo Veinte Por Dos Igual Cuarenta Sumemos resultados Noventa y seis Más cuarenta Y esa es la respuesta final Ciento treinta y Entonces decimos cuarenta Ciento treinta y seis Se acabó Centímetros Listo El segundo ejercicio Era un poco más complicado Así que lo dejé Como ejemplo desarrollado Ahí lo tenemos Tómale captura Tómale foto Tienen un minuto Voy a acomodar esto Listo Vamos a la siguiente Letra B Tenemos un triángulo Así que ya sabemos Qué debemos hacer ¿Qué haremos? Aplicar la fórmula Del triángulo Base por altura Sobre dos Así es Tres 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 por cuatro Sobre Sobre dos Tres por cuatro Doce Entre dos Doce Dos Entre dos Seis Seis Ya tengo la primera parte Esta medida Me da Seis Ahora Debo calcular El área Lateral Este es el área De la base El área lateral Va a ser ese doce Que he multiplicado Por la medida De la arista Perdón Sería el seis Perdón Sería ese seis Claro ese seis Pero como son dos bases Seis por dos Seis por dos Doce Igual doce Ahora sí Ahora sí Multiplico este doce Este doce Lo voy a multiplicar Por La medida De la arista Doce Por Mi arista Vale siete Multiplique por favor Dos Por Cuatro Cuatro Ochenta y cuatro Muy bien Ochenta y cuatro El área lateral Es ochenta y cuatro Ahora ¿Qué hago? Sumo los totales Ochenta y cuatro ¿Cuánto más seis? Doce Doce Súbelo Y ahí acabamos Dos más cuatro Ocho Dos más cuatro Con seis Pongo Pongo el seis Uno más ocho Nueve Noventa y seis centímetros Se acabó Siguiente ejercicio Aquí bueno Aquí es un poco más fácil Porque es una Es base Es una base cuadrangular Así que Aplicamos la fórmula Del cuadrado La fórmula Del cuadrado Es lado al cuadrado Cinco Elevado al cuadrado ¿Cuánto es cinco Al cuadrado? Cinco por cinco Veinticinco Exacto Ya tengo Ya tengo el área De la base Esto me da veinticinco Ahora ¿Qué voy a hacer? El área lateral Es Va a ser Mi Es un rectángulo Base por altura ¿Cuánto mide la base En esta figura? Veinticinco No Solamente no La medida La medida No el total No el área Solo la medida Cinco Cinco ¿Por cuánto mide la altura? La medida grande Ocho Ocho ¿Cuánto es esto? Cinco por ocho Es igual a cuarenta Cuarenta Muy bien Ya tengo la siguiente parte Ahora Este cuarenta El prisma ¿Cuántos lados tiene? El prisma tiene Sin contar las bases ¿No profesor? Sin contar las bases Cuatro Cuarenta por cuatro ¿Igual a cuánto? Cuarenta por cuatro Es igual a ciento sesenta Ciento sesenta Muy bien Ahora Como son dos bases Ese veinticinco ¿Por cuánto se multiplica? Cuarenta Cuarenta Por dos Igual cincuenta Cincuenta Ahora Sumo las cantidades halladas Ciento sesenta Que es el área lateral Más Cincuenta Que son mis dos bases Doscientos Es igual a doscientos diez Doscientos diez centímetros Se acabó Este fue más sencillo Es bueno Muy bien niños ¿Alguna pregunta de acá? No profesor ¿Todo bien? ¿Todo correcto? Sí Gracias Muy bien Me alegro entonces Vamos a hacer lo siguiente Copian eso Repito Que se cierra el zoom Voy a poner Estar en la grabación